Bueno, mi gente, seguimos aquí disfrutando del programa Explosión TV. Hoy desde el pueblo de la China, Las Marías, seguimos disfrutando y pasándola. De hecho, estamos en un lugar muy particular y muy especial y me encuentro con Kari. ¿Cómo estás, Kari? Muy bien, gracias a Dios. Un placer que estés compartiendo con nosotros. ¿Dónde nos encontramos, Kari? Ahora mismo estamos en la Cancha Sana, en el pueblo de Las Marías, en el barrio Altozano. ¿Y específicamente este lugar? Aquí se le conoce así como la Cancha Sana o el centro. Exacto, y nos encontramos en la cocina de la cancha. Sí, ahora mismo estamos aquí. Exactamente. Dice cocina, todo el mundo sabe que cocinamos. Pero, ¿con qué motivo lo hacemos desde aquí? Ok, pues este espacio se presta para poder apoyar a los envejecientes del pueblo de Las Marías. Nosotros en la Organización de Plenitud preparamos al menos dos veces en semana alimento para 54 abuelitos que no tienen personas que los apoyen, que los cuiden. También, pues, dándole alimento saludable para que puedan mostrar una cierta mejoría en sus condiciones de salud. Excelente. O sea, que esto es una cocina para todos los abuelitos del área, de la zona, y ustedes le cocinan todos los días. Pero tienen algo bien particular, y es que es comida sana, como dice el nombre. ¿Qué podemos conseguir dentro de ese menú para nuestros abuelitos? Por ejemplo, hoy estamos preparando unas empanadas de yuca rellenas de tofu, estamos haciendo quinoa especiada y un escabeche de gandules y ensalada verde del patio. Ok, ese es el menú de hoy, pero todos los días cambia el menú. Y entonces, ¿cómo ustedes hacen la logística? ¿Cómo ustedes saben la cantidad de abuelitos que quizás están en el área? ¿Cómo ustedes trabajaron eso? Pues, usualmente se les hace una entrevista a las personas que solicitan el servicio, y si, pues, de acuerdo a las necesidades que tengan, son similares a lo que nosotros, pues, tomamos en especificación, ahí es que le proveemos el servicio para poder dar el alimento semanalmente. Excelente, agradecido contigo, Cari. Y nosotros vamos a seguir compartiendo desde aquí, desde Cancha Sana, en el pueblo de Las Marías, con una buena labor, de verdad que los felicito y les auguro mucho éxito, y nosotros tenemos que copiar esto para toda la isla. Sí, también tenemos una persona que es la más joven en el equipo, que es Natalia Jiménez, y ella también se encarga de toda la logística de la organización para poder entrevistar a sus abuelitos a que pertenezcan al programa. Y sí, pues, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y poder documentar esto y que el mundo reconozca el servicio que estamos haciendo. Excelente, agradecido con usted, de verdad que sí. Nosotros seguimos aquí disfrutando desde el pueblo de Las Marías.